El Instituto Social de la Marina está impartiendo en su sede melillense el curso de formación básica en seguridad en el mar que es imprescindible para todas las personas que quieran trabajar en este sector. Los alumnos están recibiendo esta semana lecciones de primeros auxilios porque no siempre se cuenta en el barco con profesionales sanitarios para atender a heridos o personas enfermas. La semana que viene continuarán con las lecciones sobre supervivencia en el mar, lucha contra incendios y prevención de riesgos laborales en este ámbito. La responsable de formación de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Melilla, Noelia Espinosa, explica que hasta el mes de abril se impartirán muchos más cursos, pero esta vez de especialización. A partir de aquí, ya le digo, dependiendo del barco al que quieran dirigir su formación, tendrán que hacer una serie de cursos de especialización. Los tenemos programados hasta el mes de abril en esta Dirección Provincial. Además, hay otra serie de cursos que están en un catálogo que son complementarios de especialización que están durante todo el año. Estos cursos son gratuitos para todos los alumnos y además se ofrece también sin coste a la Guardia Civil a través de un convenio entre ministerios.